Juntos por primera vez, Fari Yankee Antes que te vayas, dame un beso Con un mar Este 3 de diciembre, en el Estadio de Fútbol de Maracay Entradas a la venta en Live Ticket, Ticket Mundo, Boutique de los Tigres de Aragua En el Centro Comercial Galerías Plata y Las Américas Solo Inter Show y Show Business lo podían lograr El Festival Musical Aragua 2011 será tuyo